La señora Yerlin Jiménez es pobladora de la ciudad de Granada. Ella nos cuenta que en temporada de invierno se mojaba junto a su familia cuando asistían a pasar consulta en el hospital Amistad Japón Nicaragua. Estamos contentos porque realmente pues ahora estamos seguros de no mojarnos y realmente estamos recibiendo la atención realmente que nos merecemos y muy buena y agradecida con nuestro gobierno porque ha hecho muchas mejoras en nuestro Nicaragua, no solamente en Granada, no solamente en León, no solamente en Chinandega, pero sí ha visto por todo Nicaragua y esperamos en Dios que Dios le siga dando fortaleza, sabiduría y salud. Bastante dañado estaba el techo, pero lo bueno es que ahora ya el gobierno pues ha mejorado la situación. Ya los pacientes nos los mojamos, incluso he venido y he tenido buena atención, medicamentos buenos y yo pues me siento conforme. Familias de Granada celebran la inauguración de la rehabilitación de la cubierta de techo del área de consulta externa, hospitalización, así como mejoras en el sistema eléctrico y de la estructura del hospital Amistad Japón Nicaragua. Pues esto lo hemos visto gracias a nuestro buen gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega, a nuestra compañera Rosario Morillo, que siempre están comprometidos con lo que es la población nicaragüense, invirtiendo principalmente en lo que es el área de salud para dar una atención con calidad y calidez. Es un proyecto que se requirió de bastante fondo monetario, invirtieron aproximadamente lo que fueron 18.5 millones de Córdoba. Esto nos beneficia en brindar mayor calidad a los pacientes, confort en la atención también a nuestros pacientes y a nuestros mismos trabajadores, porque les estamos garantizando la seguridad que necesitan, la protección ante este invierno que ya se avecina y que ya tenemos prácticamente a unos días de iniciar las lluvias y vamos a garantizar que los pacientes pues estén en la comodidad y que tengan la seguridad necesaria en el Hospital Amistad Japón Nicaragua. Hoy nos sentimos bendecidos, nos sentimos en victoria, nos sentimos muy felices por estar con este gobierno, con nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, porque estamos a la par todos juntos, trabajando para seguir adelante, para seguir en victoria. Para continuar garantizando la salud de calidad de las familias de Granada, en los próximos meses el gobierno sandinista estará inaugurando la construcción de las áreas de emergencia y la unidad de cuidados intensivos para adultos. Con imágenes de Brené Treminio, David Hernández, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.